Pues claro, entre ustedes tres hay una peor. ¿Quién cree que es? Ah, va, la Carmen, la Carmen, como siempre. Si todavía no me han dado la oportunidad de ir al BMT y demostrar mi talento. Perdón, no... Si alguno del examen, uno de los cinco se sacó, les dieron la nota, número ocho y... Vaya, entonces... Te la dieron, pute a la comida porque me lo tomó. Carmen, Carmen. Carmen, ok, ¿no te han dado la oportunidad? No se me ha dado la oportunidad por el tiempo. Vaya, Carmen, ¿no te han dado la oportunidad para demostrar? Carmen, ¿no te han dado la oportunidad? ¡No! ¡Está de cabeza, está de cabeza! ¡Eh! ¡Mami, mami! ¡Ese es mi mami! ¡Vaya! ¡Está de cabeza, está de cabeza! No te han dado... Carmen, no te han dado la oportunidad para que demostres tu talento y que ya estás lista y preparada. Y como dijiste vos misma, vos todavía no has ido al BMT, todavía no has ido. Entonces, Carmen, te voy a dar la oportunidad para que mañana demostres tu talento. Mañana. Pero no tengo quien me lleve mañana. Vaya la norma, dice que te llevas. Después del talento. Ya le dije, yo la vengo a traer y la vengo a después. Está por esta pretexto. Vaya, no tener para la gasolina. Yo le digo algo también, lo que hasta después del pago. ¡No te lo ha ganado! No te lo ha ganado, te lo regalará, pero no te lo ha ganado. ¡Me lo ha ganado! ¡Me lo ha ganado! No me lo robaron porque a cuando la van a sacar del diablo. ¿Quién dijo? No. No, yo me comprometo a tirar mi carro, ir mañana y estudiar mucho la noche. Voy a estudiar mucho. Ya estudió la pero otra vez la nada. Miren, de acuerdo a cuando yo fui a sacar licencia, la comida antes me puse a estudiar. Miren, es cierto. Nosotros los puso hasta... No es paja. Pero nosotros no sé qué con la yocel y no sé qué más. Escribirle a la Cataleya, decirle a ella ahorita que mañana va para allá también. A la Cataleya. No, por aquí. La cama, levanten a él al Maracataleya. Así es, ahí con más alma. Y por cierto, si digamos que esas bellas hubieran puesto y los pasamos un día, los caían. Otro día los caían y más los tardaban. A la Odalí, a la Odalí. A la Odalí, a la Odalí. A la Odalí, a la Cusataleya. También, ¿no? Y yo sigo estudiando. Vaya. Entonces, ya estaba de la Cataleya, van mañana porque van mañana a hacer eso. Porque ustedes no han tenido todavía la oportunidad de mostrar su talento. Esta, vaya, quítate ya de ahí. Ustedes dos, ustedes dos, ya tuvieron la oportunidad de demostrar su talento. Pero la vergüenza mayor es de que fueron al lugar donde tenían que demostrar su talento y fallaron el examen. Por lo tanto, le han dado un mes de castigo. ¡Ah! Un mes. ¿Qué? Un mes de castigo. ¿Qué? De penalización. De penalización. Que si no le pasaste, dejan por cierto tiempo. Después de seis meses, después del año. Le han dado un mes para que estudien ya del lugar donde se saca la licencia, donde ya es formal, donde no se puede comprar nada. Porque ustedes fueron a hacer el intento y fracasaron en el intento. ¿Cuánto sacaste vos? Seis setenta y uno. No vale, hija. Seis setenta y uno. El examen aquí, para el examen acá, para poder sacar la licencia, tenés que sacar siete mínimos. Tan fácil como siete. Siete. ¿Cuánto sacaste? Seis setenta y ocho. Ni siquiera llegaron al siete. Imagínense, dos jovencitas, dos niñas que están en edad de escuela, de bachillerato, de universidad. Tienen el cielo bueno. Tienen el cielo de viejitas quemado. Sí. De tanto tílico. Son del mismo lugar. Ustedes son de San Isidro, estas maestras de San Isidro. La misma escuela ni de San Isidro. Enseñe de así, güey. La gente de tanto tílico. La misma. El director de Chacalaca, mismo. Chacalaca. Ahora, la pregunta. ¿Cuándo se les vence la fecha que les dieron para que ustedes puedan regresar? La misma profesora de Día Mulita. ¿Qué día cae 15? Lunes. Lunes. Vaya. Entonces, no, porque ellas van a una diferente misión y ustedes van a otra muy diferente. Así que, para el otro lunes, de mañana en 8, o sea, una semana, Casey y Wendy, ustedes tienen que arreglárselas por su cuenta para que ese día mero vayan y ustedes traigan esa licencia. Negocio, negocio, negocio. Vamos. El día marte ya tienen que traerla. Negocio. Está bien, está bien, me ojo todavía porque tienen los planes hechos. Ok. Ahora les pregunto, ¿qué tal? Porque yo no la he visto preparándose mucho. A la Casey no la he visto estudiando ni una vez. A la Wendy sí la he visto un par de veces. Pero a la Casey ni una sola. Yo sí estoy estudiando. Se la estoy poniendo en alerta porque prácticamente la última semana que tienen, o sea, prácticamente esta semana es cuando ustedes tienen que esforzarse más de lo que lo han hecho o lo que no han hecho en tres meses, tienen esta semana para reivindicarse. Pero, ¿qué va a pasar si no lo pasan? O si no van. No, si van, van. No, es que si van, 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 ¿por qué van? Son poco que 13 quito por ahí. ¿Cuánto tiempo? Seis meses. ¿Después el año y después quedan como locos? ¿O dos meses o tres meses? No, 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 no va así. ¿Tres meses y dos? Tres sí, después son seis, después un año. ¿Y después de qué año? ¿Si no lo pasa después? Nulo. Si la dejan por dos meses, por ahí tres meses, de ahí seis meses, de ahí se va a dar al año y se va a dar al año. No, pero el dos meses no existe. Los dos meses son locos. No, no es de un mes, van tres. Después van tres. Ajá, por eso. No, antes para manejarle. No, antes para manejarle. Un día de hoy por el cumpleaños porque hoy tenía planeado lo que iba a hacer con la familia. ¿Es que la familia me ha hecho bien rebelde? Sí, rebeldísima. ¿Cómo, cómo? Son bien negativas. No se impusa a decir, yo puedo. Yo puedo. Incluso el día que me toca, le llega Choco. Choco, vamos ahorita a verlo porque si no, no lo vamos a poder sacar. Y ella me dijo, no, no vayamos. Me dijo, otra vez. Ahora te pregunto yo, ¿por qué no iba a estar preparada? Si ella fue la última en entrar, la última en empezar a estudiar y ya estaba preparada. Yo era primera con la licencia. No, 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 no. No, 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 no. Y que así es, igual ella le dije que si andas el examen vos, es que cada uno no estoy seguro, anda porque voy a tener que estar preparada para hacerlo. Y es que la verdad, la única manera que ustedes hacen las cosas es a presión, a pura presión. Yo diría que sí, así funciona vos, a pura presión. No, 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 no. No quiero decir nada, pero cuando venga con licencia. vaya a entonces ajá well he visto bien que haya bastante callada he visto he visto bastante callada como que este tema a vos te incomoda porque para pelear ahí con la mexicana y con la yen y te legalizaste pero ahorita no decir ni pio y que va a decir por lo menos reconocer tu error y decir vaya pero expresarte expresarte no, no le metí yo a poder estar aquí yo si puedo estudiar más en la casa yo no lo puedo ir pero ahora creo que si lo estoy haciendo pero si yo duerme de ahí no se le dije ajá cuánto estás sacando ahorita en la aplicación ocho ocho todavía a esta altura no, no creo yo cuando es la última vez que estudiaste así ayer, ayer yo la vi que estaba aquí haciendo la paja y cuando fue la última vez que vos agarraste la aplicación y estudiaste antes del catorce fue el catorce y fíjense que y yo aquí en si no entiendo de verdad es la catalella porque la catalella no saca malas notas está 10, 9 y allá falla y ya está estudiando la catalella ni yo tampoco le dije estudiando no, pero me refiero que la nota no se acaba bien que ahora cambia oiga me dijo que iba a hablar con usted porque el día era el otro día que con la familia está bien que haga lo que quiera, le planea lo que quiera pero si no va, le cae lo que le cae Norma, usted te explica de que ella pidió este día para pasarlo con la familia porque ahora iba a hacer lo que no hizo el de ningún pasado así que ahora por eso fue que se puso a dar la gran llorada cuando Chula está molestando de que el domingo lo quería para andar con Chuleta así que si Chuleta le importa más que la familia eso quiere decir que la licencia tiene que importarle más que todo vaya, entonces que haga lo que quiera ni modo la familia va a ir al rancho vaya, entonces entonces a Casey a vos también te veo así como bien sarcástica bien como ay, está bien, soy yo porque me hablan tanto de